Muy contentos y orgullosos de ver el producto, proceso y todo lo que se ha venido desarrollando en el Festival de la Cueca. Hemos tenido presencia internacional, presencia nacional de varios elencos. Contentísimos de ver sala llena, contentísimos de ver que hay una necesidad cultural por difundir nuestras danzas. Más contentos aún de saber que la cueca es una danza que está trascendiendo a lo largo de América Latina y que es una forma de hermanarnos, que es una manera de que todos estemos integrados, aliados y que funcionemos al unísono dentro de todas las actividades que hacemos en el orden cultural. Hemos tenido tres días con mucha demanda de público. Ha ido aumentando. El primer día eran como 50 personas las que ya no lograban entrar. Excepcionalmente hemos pedido que entren a los pasillos, pero el segundo día eran 100. El tercer día eran como 150 personas esperando entrar a sala. Y eso nos demuestra que hay una fuerte demanda, una fuerte necesidad de apreciación cultural y que estamos no equivocando el camino, más bien que tenemos que enfocarnos en desarrollar más ese tipo de actividades.